Hola, hola! Espero que hayan tenido una muy buena semana En el día de hoy y en este taller virtual de pintura decorativa que te ofrece la Dirección de Cultura veremos la técnica del plumaje y así poder decorar diferentes objetos con aves como por ejemplo esta botella te propongo pintar ave de corral y yo personalmente lo haré sobre un viejo sartén ustedes pueden elegir cualquier otro soporte lo primero es bocetar y vamos a tener en cuenta el espacio en el que vamos a trabajar pero bueno, como la pintura no es solo técnica también es transmisión de sentimientos y pensamientos yo en esta ocasión quiero pintar una familia comienzo observando la imagen voy a integrar estas dos imágenes en un solo boceto y mi mente hace el ejercicio de encontrar que figura geométrica podría encajar los diferentes cuerpos de las aves por ejemplo en el gallo yo observo un triángulo invertido un triángulo para su coda y su cabeza y un semicírculo para la cola vengo a mi espacio y traslado esas imágenes a mi papel con la gallinita el cuerpo sería como un óvalo la cabeza un triángulo la cola un triángulo su ala un semicírculo y los pollitos óvalos para el cuerpito círculo para la cabecita una vez que ya tengo las líneas básicas comienzo a hacer los detalles comienzo a dibujar con más precisión cada línea que marca la circunferencia de las aves también voy a marcar las divisiones de los colores por ejemplo el gallo que tiene partes verdes partes rojas divido en mi hoja todas esas divisiones dibujo esas partes luego traslado el dibujo a mi soporte con carbónico o papel manteca yo prefiero papel manteca con grafito detrás porque a veces la tinta del carbónico se hace difícil de tapar siempre que pintemos vamos a comenzar de atrás hacia adelante o sea de lo que está en el fondo hacia lo que se encuentra más cerca de mi por eso ya tenía la base hecha tenía gesso luego le puse una base de ocre con blanco y al gallito le marqué manché las diferentes partes con los colores que él lleva ahora vamos a trabajar la pluma sobre estas manchas como tenemos diferentes plumas vamos a trabajar con diferentes pinceles por ejemplo las plumas finas lo haremos con el pincel liner o el doble cero que es el fino y cuando la pluma es redonda trabajamos con un pincel que se llama lengua de gato o almendrado es chato su virola es chata pero el pelo es redondo entonces ahí lo pueden observar la forma en la que tiene el pelito bien cuando tenemos plumas finas vamos a trabajar como hicimos con el pelaje de atrás hacia adelante y desde raíz a la punta y teniendo la pintura fresca vamos a trabajar luces y sombras depende el lugar vamos de atrás hacia adelante porque si observamos un ave una pluma se superpone a la otra en la pluma de las alas son largas y están acomodadas una a la par de la otra entonces vamos a pintar la pluma vamos a pintar la que sigue y aquí vamos a trabajar lo que sería la sombra proyectada voy a tomar un poco de negro la primer pluma va a proyectar sombra a la que le continúa y la vamos a trabajar como las nervaduras de la pluma la pluma que sigue hacia abajo si bien en la parte del pecho por ejemplo que la pluma es redonda y cortita vamos a dar el verde del fondo un verde casi azul y aquí el trazo es asentamos el pincel y la forma redonda nos debe marcar la forma de la pluma vamos a ir intercalando y acortando cada vez que la pluma es más cortita es más chiquito el trazo que nosotros vamos a realizar con blanco le vamos a marcar la luz también haciendo el mismo ejercicio si ahora vamos a trabajar las plumas largas de la cola como son finas vamos a trabajar con el pincel liner o con uno más con el más fino que tengan voy a comenzar el trazo desde la raíz arqueo y termino en punta y acá la sombra perdón la luz vamos a marcar la nervadura que tienen en el centro y vamos a llevar la luz hacia afuera simulando una plumita marcamos centro de donde la pluma es el arco trabajamos la luz la acerco para que lo vean mejor bien y vamos siempre observando de nuestro modelo por ejemplo nuestro modelo tiene en esta parte que es rojo tiene unas sombras entonces vamos a dar las bases las plumas básicas en rojo y apenas con un poquito de negro trabajaremos las sombras bien aquí hay un poquito de sombra donde nace y ahí deberíamos trabajar con el pincel fino vamos a lavar siempre que cambiamos de color lavamos el pincel secamos porque si no nuestros tonos se van a modificar no muy favorable estas plumas pequeñas finas largas las trabajamos como si fueran el pelaje también pueden trabajar la luz con amarillo se van a tornar unas plumas medias naranjas y en la cresta vamos a dar el color de base y con blanco las luces pico lo vamos a hacer naranja y de igual manera vamos a trabajar lo que sería la gallina a la gallinita le marqué algunas sombras mezclando un poquito de amarillo rojo y apenas una gotita de negro trabajo algunas sombras proyectadas por ejemplo del pollito sobre el lomo del plumaje de el cogote sobre el de la pechuga y vamos a empezar a trabajar de atrás para adelante así que vamos a comenzar con las plumas largas de la cola y del ala estas plumas como son negras lo que vamos a trabajar es la luz dejando simulando 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 la parte de abajo como si fuera la sombra proyectada y luego que pintamos la cola de negro vamos con la técnica del plumaje y nuestro pincel almendrado de atrás hacia adelante luego intercalo vuelvo a cargar el pincel e intercalo también debo observar cuál es la dirección de la pluma por ejemplo acá en la pechuga de abajo hacia arriba miren quiero que observen que vean que la cresta de la gallina queda justo delante del plumaje del gallo que tiene el mismo color entonces aquí voy a utilizar las claves del color las diferentes claves voy a elevar la clave de la cresta o voy a aclararla de manera tal que yo pueda generar contraste lo mismo pasó con la gallina y el fondo la gallina clara el fondo claro que hice busco contraste genero contraste con colores oscuros con líneas en diferentes direcciones simulo la hierba seca que sirve de nido bien los pollitos el plumaje del pollito es tan tan pequeño tan fino tan suave que solamente vamos a trabajar la integración de diferentes colores vamos a trabajar con amarillos dándole luz con blanco y unas sombras con el marrón clarito así quedaría nuestro trabajo terminado y como siempre protegemos con una o dos manos de barniz si no se sienten seguras y quieren practicar yo siempre lo hago sobre un plato pueden practicar las plumas curvadas la sombra proyectada por ejemplo de la cola o las alas las plumas redonditas del pecho o la pechuguita o las plumas finas que son las que están ya cerca de la cabeza bueno espero que les haya gustado que les sirva que lo pongan en práctica y no se olviden de suscribirse al canal de youtube talleres virtuales de dirección de cultura un beso enorme y hasta la próxima semana un beso y un beso de un beso de un beso